Buenos días, soy Emilia Mamani Barrios, ingresé al Poder Judicial por el régimen de pasantías y el concurso que se abrió. Contaba de dos etapas, un escrito y un oral. Se notó la transparencia en todo momento y eso le dio la posibilidad a cinco chicos de poder ingresar al Poder Judicial como administrativo. Aprender cómo se maneja la justicia por dentro. Y las expectativas ahora es escalar y llegar lo más alto posible dentro de los escalafones que hay en el Poder Judicial. El concurso tuvo dos etapas, una oral y otra escrita. Primero la escrita con temas teóricos y prácticos y después la etapa oral con el doctor Catalán. ¿Eso fue lo más difícil? En realidad fue bastante o menos. Es bastante accesible y es simplemente tener el conocimiento que se requiere. Porque se notó que fue bastante transparente en el hecho de no saber en el examen escrito quién lo hacía y todo un sistema que ya está estipulado, muy similar a lo que es el voto electoral. Que se esfuercen y que traten de aprender todo lo que se pueda si tienen la posibilidad de hacer la pasantía que se aprende mucho. Estoy en familia segunda nominación.